secta de la cartilla rompan fila porque arranca un pico lento ahí a suonfonzomba King Oswald brinca en la punta ligeramente en el segundo lugar se va desplazando de punta a punta dentro también entre hermanos forajido y afuera espectacular winner entre hermanos se va la lucha una cabeza ahí sobre el ejemplar de punta a punta afuera espectacular winner forajido está corriendo en la cuarta colocación en medio King Dave y Manny afuera corre Thiago y pasaron 24-1 entre hermanos mantiene la punta un cuerpo en el segundo corre el ejemplar de punta a punta avanzando en la parte de afuera vemos a espectacular winner de cuarto va quedándose forajido Starlight en la presidencial Thiago y avanzando entre ejemplares sonfonzomba entran a lo derecho la recta que está dividiendo ya 400 para el EPO en 49-3-5 entre hermanos se defiende espectacular winner corre en la parte de afuera entre hermanos mantiene la punta segundo el fuera de apuesta espectacular winner a 5 atrás corriendo el ejemplar forajido espectacular winner empareando por fuera segundo entre hermanos forajido tercero espectacular winner con Lorenzo Lecano Reyes tres largos llegando al EPO que espectacular winner entre hermanos forajido Starlight sonfonzomba Thiago y Matra Yaguan Spine King Oscuara de punta a punta Matra va culminando King David Mania el último es para Sol Corredor hurra 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 わか Francisco